Llegó. ¡Llegó! Llegó. ¿Venís por Super Precios? Te explico. Super Precios es un programa de precios súper bajo. Super Precios. Qué bueno. Ahora la Pepsi y la Sedna están muy baratas. Qué bien. ¿Vís acá? Facu, genio. Sí, en realidad un poco más acá. Eso. ¿Salimos? Echa la gráfica. ¿Qué onda? Sí, estamos ahorrando. Me dijiste si la hacíamos rápido y te copagamos. Pero íbamos a hacer una propaganda. ¿Y esta es la propaganda? ¿Cómo me hacés? ¿Esta es? Esto, sí. El tiempo es plata. No, no entiendo. Se cierra la puerta, también hay una propaganda. Ahorramos en todo para que vos sigas tomando lo que más te gusta. Ahora encontrá Pepsi y Seven Up en Super Precios. Ahorremos en todo, menos en sabor.